Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, ponerte de frente, hacerte sonreír Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, ponerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por estar primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidarte un momento Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh El estilo progresivo Música Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mi tiempo No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidarte un momento Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Con locura es mi ciencia Oh, 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 oh Grupo, yeah Música Música